Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF Hola televidentes, aquí estamos como cada tarde con su espacio al punto Hora del almuerzo, hora de estar al punto Lauterio Vargas y un servidor Ramón García con ustedes Lauterio, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes amigos televidentes que nos siguen cada día de 12 a 1 Los amigos de todo el país Siguiendo al punto Así es, así es Para ver los temas que vamos a tratar al punto también Mira, hay una buena noticia Antes que tú llegues A un tema que va a ser recurrente por muchos días Que es el tema haitiano Yo voy a empezar con una buena noticia Que no sabemos si es muy buena o si es mala Pero si es buena en el sentido de que es una noticia que envuelve El nombre de la República Dominicana en el exterior Muy en especial en Estados Unidos Ayer quedó liberado bajo fianza ¿Pero entonces no es buena? Bueno, porque está liberado El doctor Mergen, Salomón Mergen Estaba ya recluido en prisión Hacía ya casi 3 semanas, 4 semanas No, 3 meses 3 meses 3 meses casi Entonces ya ayer logró recuperar su libertad condicional bajo fianza Médico prestigioso de origen dominicano Pero nacionalizado estadounidense Es otalmólogo Logró mucha notoriedad pública Cuando estuvo en sus manos ver la visión del ex presidente Balaguer Del fallecido presidente Balaguer Y es uno de los médicos que más tributa Que más cobra, que más cobraba el Medicaid Por los servicios profesionales que prestaba Él fue acusado de fraude al Medicare Entonces ahí voy Está acusado de fraude al Medicaid 105 millones de dólares Dice que puede haber desviado Producto de El fraude abarca 105 millones de dólares De dólares Producto de supuestamente Digo supuesto porque no se ha demostrado todavía en los tribunales Supuestamente hacer facturación de tratamiento no aplicado Supuestamente utilizar un medicamento para más de un paciente Y cobrarlo Y cobrarlo Dí como era la cosa Un medicamento que se usaba para una persona Lo usaba en 4 o 5 Lo usaba en 4 o 5 y más Y cobraba Y cobraba por eso Entonces ¿Eso es fraude? Bueno, cuando se demuestre Hay que demostrarlo Hay que decir que el doctor Mergen Está ligado a una prestigiosa familia dominicana Abogados Abogados del país Dice la familia Castillo Familia Castillo Y que también está ligado A un latino Senador de los Estados Unidos Robert Menende También Robert Menende Que indudablemente Senador por New Jersey Senador por New Jersey Pero esto complica más la situación Porque el senador también está envuelto En una serie de Supuestamente Porque no se ha demostrado En una serie de De fraudes también A Estados Unidos Incluso envuelto En escándalos Sexuales Escándalos sexuales Hay que decir que Robert Menende Es de origen cubano El senador El galeno El médico Salomón Mergen Nació en la República Dominicana Desde muy joven Se fue a vivir A Estados Unidos Por eso usted decía Que no sabía Hacerle una noticia Bueno, positiva Lo bueno de esto Es que está Libertad Para él es buena Porque está suelto Bajo fianza Bueno para la República Dominicana A veces sido Si lo liberan Si lo descargan Esperemos, esperemos Pues si lo descargan Es buena Porque entonces se limpia Por lo menos él Y ya no está En la República Dominicana Implicado En un cauce de fraude Al Medicare De Estados Unidos Que le den para adelante A eso Que le den para adelante Todavía no se ha iniciado El juicio de fondo Está en proceso De elaboración Preparación De pruebas Alegatos La Fiscalía De Estados Unidos Y las Cortes Para aperturar El proceso En contra de Salomón Mergen Pero hay que decir también Que era justo Y necesario Esa libertad De bajo fianza Porque una persona Que tiene Como dicen ustedes De los abogados Arraigo 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 Tiene Una riqueza En banco Tiene una riqueza En propiedades inmobiliarias Tanto aquí En la República Dominicana Como allá En Estados Unidos Se decía en principio Que no se la podía liberar Bajo fianza Porque ocurría Corría el riesgo De que huyera La República Dominicana ¿Te recuerdas Que decía eso? Pero aquí está Malo que le decía ¿Y así quién no? Vamos a ver Hay un tema Interesante Que aparece En la prensa Un reportaje Que hizo Prensa asociada A P En la que da cuenta De la situación De empobrecimiento Extremos Extremos Que viven Los pecadores Haitianos En Caracol La comunidad de Caracol Próximo a Puerto Príncipe Y da cuenta De la situación De que Los que están agarrando Ya son pececitos Pequeños Porque ya han acabado Con todo Señores Haití está acabando Con todo Son depredadores Vamos a decir De naturaleza De naturaleza Y en ese reportaje Señala Que para ello Poder agarrar Peces grandes Tienen que Navegar Unas tres horas A los arrecifes De un parque nacional En República Dominicana Un periplo En el que se arriesgan A ser arrestados Recibir paliza O incluso A morir Dice el reportaje O sea Ellos Entran a República Dominicana En Embarcaciones A un parque Protegido Una área protegida Me parece Que se refieren A la dos Donde está Bahía de las Agri Esa zona Del parque Jarago Esa zona por ahí Y En la zona también De Monte Cristi La situación es Que Cuando los marinos Dominicanos Apresan Las embarcaciones Haitianas Que vienen Ilegalmente A pescar A República Dominicana Se la destruyen Y hay que destruírsela Porque ya que ellos Acabaron Con La El medio ambiente La biodiversidad Marina En su país No se le puede Permitir que ahora También Ingresen A territorio Dominicano A aguas Dominicanas También Acabar Con las especies Marinas Porque acaban Con todo Entonces Un dato interesante De esto Es Oigan Este dato Oigan que Perla Tiene ese reportaje Durante décadas La empobrecida Haití Se ha ganado Una reputación De ser Un infierno Ambiental El país No solo Conserva Del 2 Al 3 Por ciento De lo que fue Su vegetación Forestal Pues la mayoría De los árboles Fueron Fueron Talados Para producir Carbón Como combustible Para cocinar Oigan esto El propio reportaje Que nos tiran Una pollita Sutil A los dominicanos Porque apresan A los haitianos Cuando vienen a pecar En forma indiscriminada Y le destruyen Sus embarcaciones Hay que destruírsela Para que no vuelvan Está diciendo Que en Haití Solamente queda Un 2 Por ciento De un 2 A un 3 Por ciento De su vegetación Forestal Porque ellos mismos La han destruido Señora Haití No hay nada Haití Está negro Usted mira Desde el cielo Y lo que ve Es el polvazo Y la desolación Porque no hay Absolutamente Nada Para donde Coger Entonces República Dominicana Que aún Conserva Entre un 20 Por ciento Y un 15 Por ciento De su Vegetación Vegetación Boscosa Debe de cuidarla Y cada día Va aumentando La vegetación Por los programas De reforestación Que se llevan a cabo Por los programas De protección ambiental Mira Entonces Escúchame Ramón García Hoy Entonces Sencillamente Hay que mantener Esa protección Al medio ambiente En la República Dominicana Y por eso es que digo Que los haitianos Donde van Acaban con todo Ustedes quieren ver Una casa que se destruya Nada más tienen que Quiera ser un haitiano Alquílesela para que usted vea Inmediatamente está destruida Está destruida Inmediatamente Mira Con algunas excepciones Claro Porque hay haitianos Que tienen educación Que son de una clase Que vienen a que Alquílen un apartamento Y lo mantienen Pero vaya a los barrios Para que usted vea Mira Yo estuve en Haití Bueno he visitado Haití En varias ocasiones No te envío En varias ocasiones Pero no de visita Normal Sino en visita de trabajo O sea Visita obligatoria Como dicen De trabajo Y una de las veces Que fui a Haití Recuerdo muy bien Tomamos la carretera De Puerto Príncipe A compañía De un amigo tuyo Rafael Méndez Tomamos la carretera De Puerto Príncipe Al poblado De Yamel Eso es En la costa Norte En la costa Norte Perdón En la costa sur La costa sur de Haití Entonces camino a Yamel Que es una zona montañosa Pues no Estacionamos Nos paramos En un restaurante En la carretera A comer algo Porque no iba a tomar La noche Norte Una montaña enorme Una montaña gigante Eso es Próximo a la frontera Compadernales Adivina de que De caracoles De caracoles Donde se sustrae Lo que le llaman El lambí El lambí Y esa montaña enorme Con un hedor Insoportable Un mal olor Insoportable Imagínate Cuando recibió Que cae Y esa montaña De que Los caracoles De lambí De que De pesca Que hace Haití Por ahí En la frontera Con República Dominicana Viene por ahí Por Pedernales Sustraen Las riquezas Naturales Del país La riqueza Pesquera Del país Y A ellos No le importa El tamaño No le importa El volumen Pedernales Uno de los lugares Del país Donde existe El habituario Más grande De crianza De langosta Un crustáceo Muy codiciado Muy codiciado Bastante caro Solo lo come El auterio Aquí entre nosotros El auterio Come la langosta Por lo caro que es Por lo caro que es Pero que sucede La langosta Tiene Veda Lo que le llaman Veda Veda Que es Entre los meses De septiembre A octubre Para permitir La reproducción La reproducción Déjame decirte Que en Haití Tú la encontraba Como dicen Con la hueva Los huevos La capturaban así Y no hay Forma Entonces ahí Se ha tenido Que establecer Mucha vigilancia En la frontera Con Pedernales La zona Costera Y de Pedernales Está la marina De guerra Que tiene Una vigilancia Permanente Para controlar Poco a poco De que Los haitianos Vengan a sustraer Los recursos pesqueros De la República Dominicana Y de manera indiscriminada Porque si usted Captura de langosta Lleno de huevo No está capturando Esa langosta Está capturando Miles de langoticas De futuras langostas ¿Te acuerdas? Miles Miles Pero el problema De Haití Es que Vivir hoy Porque no sé Si mañana vivo Y no me importa No me importa Quien viva Después de mí Y tú sabes Entonces cuando se Un país Se maneja así Sálvese quien pueda Ahí si se aplica De verdad El etribillo De la canción De Pablo Milané Que dice La vida no vale nada Si no es para perecer En Haití La vida no vale nada Por eso Ese reportaje Que yo lo leí En la primera página Del periódico El diario de hoy Una portada Con una señora Con un envase Un envase Una ponchera Una ponchera Como decimos aquí Plástica Con peces Con escasos peces Y si usted mide El diámetro La longitud De cada pececito De eso Da para usted Comercio Para usted Comercio De un boscado ¿Sabe por qué? Porque esos pececitos No lo dejan crecer Para permitir La reproducción El recurso pesquero El recurso pesquero En una isla Como es La isla española Conformada por Haití República Dominicana Debería estar Por montones ¿Por qué? Porque el recurso pesquero Si usted lo preserva Como se preserva En Cuba Usted va a tener Recursos pesquero Por muchos Muchos años En Cuba Por ejemplo Hay criterios Y hablo de Cuba Porque es un país Vecino a Haití Más vecino a Haití Que República Dominicana Pero hay criterios Para la pesca El pescador En la costa Tú dices Sí, sí No Es más cerca de Haití Que de República Dominicana Cuba Entonces en Cuba Hay criterios Para la pesca El pescador Captura Cuando sube las redes Ve que hay peces pequeños Lo suelta Porque si Lo capturan las autoridades Con esos pececitos Por debajo de la medida Admitida Para ser capturado Para ser pescado Para ser consumido Por los humanos Mira Tiene problema Tiene problema La langosta También tiene medida Y en los meses De septiembre Octubre Noviembre Que son los meses de veda Hay de aquel Que encuentran Con una langosta Mira Es como si matara A una persona Sí Hay veces que Que la situación La gente Cada día Se hace más pobre Cada día Se hunde más Ella misma Pensando En la supervivencia Tú sabes que Vivir hoy Porque no sé Si mañana lo hago Oye Teto Ramón García Y amigos televidentes Cuando En aguas Territoriales Haitianas Sorprenden Una embarcación De República Dominicana Que por alguna razón Se desviaron Y fueron un poco más allá Ah no no Es un problema tremendo Lo apresan Y hacen tremendo show Para liberar A esos pescadores Y con de a la inversa Para entregar el barco O la embarcación Sin embargo Cuando Cuando República Dominicana Cuando la Marina A presa La Armada Dominicana Se llama ahora A presa A una embarcación De haitianos En aguas Territoriales Dominicana Eh Depredando La biodiversidad Marina Sencillamente No lo apresan Eh Lo detienen Si es una iola Le destruyen la iola Se le incendian Claro Y lo despachan Porque Porque Y no Y son frecuentes Son frecuentes Como dice el reportaje Claro Se harían A ser arrestados Le quitan La embarcación Y que se vayan Autorio Vamos a la pausa Comercial Para seguir hablando Del tema Vinculado a Haití Pero hablar De lo que va a ocurrir Con el plan De regularización Que la próxima semana Es La hora cero Comerciales Y regresamos de inmediato Con más Cada día Muchas Somos las mujeres Que nos vemos Con problemas Que no nos dejan Ni movernos Que se sienten Como si tuviéramos Una montaña Encima Mi mamá Y mi abuela Me enseñaron Que a veces Esa montaña No se va a mover Que la que se tiene Que mover Eres tú Ellas movieron Grandes montañas Para que yo llegara a ser Lo que soy hoy El turista trae más oportunidades de empleo Ingresos Ingresos Y desarrollo Para el país Señor Una de estas Por favor Escúseme Esto no está bien Muchas gracias Cuando tratas bien Maví y el cazabe Tu productor criollo Con los acuerdos De libre comercio Puedes exportar estos productos Y crecer con nuestra economía Es tiempo de hacer negocios Acércate a nosotros Dicoex Unificando esfuerzos En la conquista De los mercados mundiales Ministerio de Industria y Comercio Hola Soy Arlizo Si sufres un accidente laboral Ya sea en el área O en el trayecto Así desde el trabajo Recuerda procurar Que tu empleador Reporte el mismo Lo más pronto posible A la ARL Y así recibirás El 100% De las atenciones médicas Ten presente Que en menos de 13 días Luego del reporte Recibirás las prestaciones económicas Que te corresponden Administradora de riesgos laborales Para que trabajes Sin preocupaciones Ah Y recuerda La prevención contribuye A la salud laboral En nuestro país Los accidentes de tránsito Son la principal causa de muerte Paremos ya Seamos precavidos El uso del cinturón de seguridad Y el casco protector En motociclistas Reduce el riesgo De lesiones Utiliza tu celular Solo cuando estés estacionado Y nunca manejes Bajo los efectos de alcohol Rescatemos la conciencia ciudadana Respetando las normas de tránsito Rescate 365 Estamos contigo De regreso con más de al punto Lauterio Vargas y un servidor Ramón García Mira Lauterio El día 17 de junio Estaremos a mitad de semana La próxima semana Miércoles Miércoles 17 de junio A las 4 de la tarde Vence el plazo Que otorgaron No las autoridades dominicanas Sino las leyes Las leyes establecidas Fue una ley de regularización Que se aprobó Luego se comenzó a trabajar Poco a poco en esto Se extendió un plazo Venció un primer plazo Se extendió El segundo plazo Que vencerá Este 17 de junio Dice Vinicito Castillo Que solo el 5% De los documentos Se ha otorgado Solo un 5% De la documentación De origen A los ciudadanos Que se han inscrito En dicho plan Solo un 5% Solo un 5% De los ciudadanos haitianos Que se han acogido A este plan Han recibido Los documentos De su país Haití Comprobatorio De su origen De su origen La república dominicana Ha cumplido Al pie de la letra Cumplió la república dominicana Haití no ha cumplido Haití Desde el inicio Desde el inicio De Aplicarse esta ley De promulgarse Esta ley De regularización De los inmigrantes Eh No ha cumplido ¿Por qué? Porque la condición Sine Quanon Para usted Demostrar Que es el Euterio Vargas Es un acta De nacimiento Esa acta De nacimiento Pasa a un segundo Plano Cuando usted Tiene un pasaporte Cuando usted Tiene una cédula Identidad Electoral Hay algo Que hay que precisar Ramón García La ley 169 Yón 14 Es resultado De la sentencia 168 Yón 13 Entonces Esa ley Lo que es una ley Especial De naturalización Que daba un plazo A los extranjeros Los hijos de extranjeros En el país Para que sean inscritos En el registro civil También La ley Daba un Se creó un régimen Para Revisar Aquellos Ciudadanos extranjeros O hijos de extranjeros Que fueron Cuyas Actas de nacimiento Fueron anuladas Bien Porque fueron obtenidas De manera fraudulenta Inscritos en el registro civil En forma fraudulenta Entonces Todo ese proceso Estaba abarcado Mediante la ley 169 Yón 14 Pero el plan nacional De regularización Extranjero Estaba mediante decreto El presidente de la república Que es el que establece Porque recuerda Que cuando se venció El plazo de la ley Para la naturalización Hubo que projogarlo Por tres meses Por tres meses Entonces ahora El plan nacional De regularización Que fue por decreto Es el que vence El próximo miércoles El próximo miércoles 17 Pero mira Tal y como decía Valote Haití no ha demostrado Ningún interés Es sacar beneficio De esto Porque podría tener beneficio Todos esos nacionales Haitianos que están Aquí trabajando En la industria De la construcción En la industria De la agricultura A Haití le conviene Que se queden trabajando Aquí Pero Le conviene Que se queden trabajando Aquí A la república Dominicana De manera regular De manera legal Como decimos Pero a Haití Como no le conviene Lo que quiso De obtener Pingües beneficios Como diría Hipólito Mejía Con esto ¿Por qué? Porque se la puso difícil A sus nacionales ¿Sabes cuánto tenía Que invertir Un nacional haitiano Para conseguir Los papeles De su origen Comprobatorio De su origen Alrededor de 12 mil Pesos cubanos Cubanos Digo perdón 12 mil pesos Dominicano Alrededor de 12 mil Pesos dominicano Hay La república Dominicana Unos 300 a 500 dólares Más o menos Exacto Oye La república Dominicana En la primera fase En esta última fase Un solo centavo No se le ha pedido A un nacional haitiano Para acogerse a la ley Incluso invirtió Inicialmente Mil millones de pesos Se supone Que invirtió Una cantidad igual En la segunda etapa Porque era de tres meses También la primera etapa La segunda etapa Tres meses Se supone Que estamos invirtiendo Más de mil millones De pesos En total El país Ha invertido Hasta la fecha O hasta el 17 de junio Más de dos mil millones De pesos Y le faltan todavía ¿Por qué le faltan todavía? Porque ya después De revisar Esos documentos Sustentatorios Tendrá que seguir Trabajando un personal En eso Porque el plazo No todo concluye El 17 de junio El 17 de junio Concluye el ciclo Para usted La recesión La recesión De documentos De documentos Pero se seguirá Trabajando en eso Es decir Que así Hablando El país Podría tener Una inversión De más de tres mil millones De pesos Lo cual no recuperará Nunca Pero si Está cumpliendo El país Con los organismos Internacionales Que intervinieron A raíz De la promulgación De la sentencia 168 Guión 13 Del tribunal Constitucional A partir de ahí Comenzaron a caerle Todos los palitos Encima Al país De querer Negarle La nacionalidad A personas Que habían nacido Aquí Cada país Tiene sus leyes Cada país Tiene su norma De cómo Otorgar la nacionalidad A X persona No por el hecho De que usted Nazca aquí En República Dominicana Usted es dominicano Porque la constitución Es la que normaliza Establece Cómo usted Adquiera la nacionalidad Si usted Hijo de dominicano Hijo de dominicana Y dominicano No hay problema Se cae de la mata Que usted es dominicano Pero si usted Hijo de extranjero Aquí prima Lo que le llaman El yusoli No solamente eso De extranjeros Que residen legalmente En el país Exacto O sea un extranjero Que residen legalmente En el país Que está residen en el país Si nacen sus hijos aquí Son dominicanos Ahora El extranjero Que tiene sus hijos aquí Y que no está legal El hijo de extranjero Que está en tránsito En República Dominicana La propia constitución Establece Que no son dominicanos Y establece claramente Quienes Están en tránsito En República Dominicana Hoy Quizás De una forma paradójica Aparece Un espacio Pagado En los principales Periódicos De situación nacional Dominicanos Pagados por el gobierno Dominicano Informando De que solamente Quedan Nueve días Para que vence El plazo Del plan Nacional De regularización Y en media página Del periódico Listín diario A blanco y negro Aparece Un espacio pagado Por el gobierno haitiano O la embajada haitiana En el país Informando Informando también De De El plan De documentación Que tiene Haití En República Dominicana Para los haitianos Dando algunas Informaciones Donde está en creol Y está En español Pero Digo paradójicamente Porque mientras el gobierno Gasta páginas Y páginas En espacios pagados En la prensa Desde que Comerce el proceso Mientras que el gobierno Se gasta millones de pesos En publicidad En la elaboración De brochures En información Mano a mano Es El primer espacio Pagado Que yo veo En la prensa Nacional Y solamente En el itin diario Lo vi Si está en otro No me di cuenta No lo revisé todo Pero lo que revisé Solamente en el itin diario Está ese espacio pagado Ahora Faltando nueve días Es que el gobierno haitiano Embajada haitiana En el país Se integra A lo que es La campaña De información De difusión De lo que es El plan nacional De regularización Pero no fue dirigente Para rendirse como la víctima Después de la UTE Para decir que ellos Contribuyeron Señor Eso No le vale Absolutamente De nada ¿Por qué? Porque eso y nada Es lo mismo Usted no se integró A tiempo Usted no se integró A tiempo Y trataron de confundir A la opinión pública Nacional Con la soporta firma De un protocolo De repatriación Que ya se aclaró La semana pasada El canciller Aclaró En la presidencia El canciller En compañía de autoridades Del Ministerio Interior De Policía Entre ellos El viceministro Washington González Que estuvo por ahí Luego de esta reunión Con el presidente De la república Se aclaró ahí Que no Se estaba trabajando En la firma De ningún protocolo Que fueron los haitianos Unilateralmente Que informaron De que se iba a firmar Un protocolo Entonces Sencillamente Los haitianos Que son Sumamente hábiles Yo digo Que si Haití Utilizara las habilidades Que tienen En la diplomacia Para desarrollarse Ellos Para ponerse De acuerdo Ellos Fueran el mejor País Del Caribe Si si Lo mejores Lo más avanzado Pero es que la mala fe No lo deja Solamente Son hábiles Si hay que decirlo así Solamente hay hábiles Mala fe Mala fe Solamente son hábiles Cuando se trata De denunciar De utilizar Los mecanismos Diplomáticos Las relaciones Diplomáticas Para Hacer denuncia Para irse a la ONU Para irse a la Comisión Interamericana De Hechos Humanos Para irse a la OEA Para ellos son hábiles Para hacerse la víctima Ahí son hábiles ¿Por qué? Porque de eso que ellos viven Es el grupito Que está arriba Vive de eso Entonces No son hábiles Para ponerse de acuerdo Ellos Allá en Haití Que tienen ese país Que parece una selva Que no se sabe lo que es Entonces señores Pónganse de acuerdo en Haití Únanse Organicen elecciones Que hace más de dos años Que tienen las elecciones Que las autoridades Primieron ya En septiembre ¿En septiembre de qué elecciones? Y no se pongan de acuerdo Entonces cuando vienen aquí Vienen Con el cuchillo Debajo Debajo Del papelito Escondido Para dar una puñalata Espera Es así Hay que decírselo así Fíjate Lo que pasa Con la producción De huevo y pollo ¿Qué tú crees? Vamos a hablar de eso Después de la pausa Vamos comerciales Y regresamos de inmediato Con más De Al Punto Cada día Muchas Somos las mujeres Que nos vemos Con problemas Que no nos dejan Ni movernos Que se sienten Como si tuviéramos Una montaña encima Mi mamá Mi mamá y mi abuela Me enseñaron Que a veces Esa montaña No se va a mover Que la que se tiene Que mover Eres tú Ellas movieron Grandes montañas Para que yo llegara a ser Lo que soy hoy El turista trae más oportunidades De empleo Ingresos Y desarrollo Para el país Señor Una de estas Por favor Escúseme Esto no está bien Muchas gracias Cuando tratas bien A un turista El país entero Te lo agradece El turista Mejora tu vida Mejora tú La vida del turista Mostremos al mundo Lo mejor que hacemos El dominicano En el exterior Siempre tiene El corazón En lo suyo Añora el aroma De su orégano El sabor Del queso de hoja Del dulce De coco Con leche Del mabí Y el cazabe Tú Productor criollo Con los acuerdos De libre comercio Puedes exportar Estos productos Y crecer Con nuestra economía Es tiempo De hacer negocios Acércate a nosotros Dicoex Unificando esfuerzos En la conquista De los mercados mundiales Ministerio De Industria Y Comercio Hola Soy Arlizo Si sufres Un accidente laboral Ya sea en el área O en el trayecto Así desde el trabajo Recuerda procurar Que tu empleador Reporte el mismo Lo más pronto posible A la ARL Y así recibirás El 100% De las atenciones médicas Ten presente Que en menos de 13 días Luego del reporte Recibirás Las prestaciones económicas Que te corresponden Administradora De riesgos laborales Para que trabajes Sin preocupaciones Ah Y recuerda La prevención Contribuye A la salud laboral En nuestro país Los accidentes De tránsito Son la principal Causa de muerte Paremos ya Seamos precavidos El uso del cinturón De seguridad Y el casco protector En motociclistas Reduce el riesgo De lesiones Utiliza tu celular Solo cuando estés Estacionado Y nunca manejes Bajo los efectos De alcohol Rescatemos La conciencia ciudadana Respetando Las normas De tránsito Rescate 365 Estamos contigo De regreso Con más Y al punto Lauterio Y en Estados Unidos La gripe La gripe aviar Está acabando La fiebre La fiebre La fiebre aviar La fiebre aviar Muriendo muchos pollos Está acabando Con la población De pollo Pero no solo Con los pollos Sino con los huevos Porque el huevo Viene del pollo Observaba yo Unas imágenes De la prensa Televisiva En la mañana De hoy Donde una pala Mecánica Removía Millares Y millares Millones De unidades De pollo Para enterrarla Sepultándolo Sepultándolo Esto Indudablemente Va a afectar De una manera Contundente Los precios De la libra De pollo Aquí en la república Dominicana Básicamente Del pollo Que viene El pollo Que viene Por la vía La vía Congelada La vía marítima Viene congelado De Estados Unidos A partes De pollo Muslo Pechuga Etcétera Etcétera Que se expenden Que se venden Aquí En los supermercados Donde compra La clase media Alta del país Porque el pobre El pobre Como nosotros Lo compramos En la equina Al tablajero Al pollero Pollo fresco El rico No lo compra Ahí Lo compra ¿Dónde? Va al supermercado Va al supermercado Lo compra congelado Entonces También va a afectar Ya aumentado De una manera Significativa El precio Del huevo El cartón De 12 huevos En Estados Unidos Se vende Alrededor de Un dólar Con 15 centavos Y ahí se cuesta Dos dólares Con 59 centavos Lo vi en la lista De los supermercados En la mañana De hoy Chequeando los precios Lo que significa Que en pocos días Estará costando Tres dólares Esas dos unidades De huevo Es decir Que Esperemos Que no impacte Tanto La industria Avícola Dominicana Esta situación Que afecta Al sector Avícola De los Estados Unidos Y digo Que no impacte Tanto Porque Aquí tenemos Lamentablemente Negociantes Productores Oportunistas Oportunistas Quizá Las altas temperaturas Afecten La crianza de pollo Tú sabes Que el pollo Es muy sensible Pero no así Puede afectar La crianza de pollo Y la producción De huevo En el país La situación De la fiebre Aviar En Estados Unidos Pero Imagínense Aquí somos Oportunistas El empresariado El comerciante Dominicano Su gran origen Oportunista Se aprovecha De circunstancias De circunstancias Como dirían ustedes Los abogados Atenuando No hay Esperar que Que en República Dominicana No se propague Que no venga Que no ha habido Caso todavía En República Dominicana Y que se mantenga Así Porque Tú te recuerdas Que hace más De dos años Me parece Por causa De la gripe Aviar Se prohibió La entrada De huevos Y pollo A Haití Pero El mercado negro Hace sus agotos Allá Pero aún Oficialmente No han levantado La veda A los pollos De República Dominicana A ver si ahora Le ponen una veda También a los pollos Que van a Estados Unidos No porque ellos Consumen pollo Brasileño Brasileño Bueno En otro orden Ramón García Tú sabes que Estaba mirando Las declaraciones De José Luis Corripio Estrada Don Pepín Corripio Y él espera Que para el futuro La constitución De República Dominicana Cuente con las Previsiones Necesarias Para En eventuales Modificaciones Que sea más Retringida Me parece Que el señor Pepín Corripio No ha visto Las intenciones De los legisladores Porque ellos No han mencionado Nada No han mencionado Nada Medidas Para retringir Para retringir Las Las modificaciones Sino que Sencillamente El próximo viernes Están convocados Los Honorables ¿Verdad? Los honorables Miembros De la Asamblea Nacional Para conocer En segunda lectura La modificación A la constitución De la república Y luego El sábado Sería Proclamada Esa Constitución Que solamente Se modificó El artículo 124 Que versa Sobre La elección Del presidente De la república Para que diga Que el presidente O la presidenta De la república Será elegido Por un periodo De cuatro años Y que tiene La facultad De repotularse Por cuatro años Más O sea Por un periodo Consecutivo No podiendo Repotularse Ni a la presidencia De la república Ni a la vicepresidencia Nunca jamás O sea Nunca jamás Se podría Relegir El presidente De la república Luego de dos periodos Consecutivos Eso es El sistema Norteamericano Ahora Hay una fórmula Brasileña También Muy buena La fórmula Brasileña No permite La reelección De Un periodo Consecutivo O sea Dos periodos Consecutivos Y luego Tiene que esperar Dos periodos más Para aspirar Nuevamente Por eso es Que Ignacio Lula da Silva Es presidente De Brasil Luego de que Dilma Rousseau Entregue la presidencia Se perfila Como candidato Porque ya pasarían Dos periodos Después que Él fue presidente Y ya La constitución Lo habilitaría Lo habilita Para Que Él se pueda Repostular Nuevamente Tras ocho años Sentado en el banco Entonces Una fórmula Otra fórmula Es la que está Actualmente La constitución Dominicana Que es la que No queremos Supuestamente Esa es la mala Esa es la mala Porque Él prohíbe La reelección En periodo consecutivo Usted Es presidente De la república Gobierna Cuatro años Se sienta Al banco Pasa El mando Y espera Cuatro años Dentro de cuatro años Podría otra vez Repostularse Si así Lo decide su partido Llevarlo O sea Ese periodo Es el que no queremos Porque es el que vamos a cambiar Y también Estaba señores Hay que decirlo Abrir la reelección En forma definitiva Abrirla Como estaba En la Comisión de Balaguer Abierta La reelección Que no haya Límites Que no haya tiempo En el espacio Para limitar La reelección Presidencial Ahí están todos los panoramas El que no está Es el presidente A vista ¿Verdad que no? Yo creo Yo creo que A propósito de reelección Creo que El artículo 124 En discusión La asamblea revisora Convocada Para este Este viernes Y vuelvo y reitero Ramón Huerza Que yo respaldo Yo estoy de acuerdo Con dos periodos Y nunca jamás Ahí voy Justo ese artículo En discusión En la reforma constitucional Ya aprobado En primera lectura El pasado sábado Y que se está Pautado Está programado Conocerse de nuevo En segunda lectura Este viernes En la reunión conjunta De diputados y senadores Convertido en asamblea revisora Entonces pienso Que ese modelo En discusión Que es el de Una segunda opción Una segunda oportunidad Y no volver jamás Es el más conveniente Para el país ¿Y saben por qué Es el más conveniente Para el país? ¿Por qué? Porque si un gobierno Un gobierno Lo está haciendo bien Cuatro años Sería insuficiente Le haría muchas cosas Inconclusas Entonces Volver que el pueblo Lo legitime Cuatro años más Le podría dar La oportunidad A equi gobierno En este caso A Daniel Medina De concluir Todas sus carpetas Porque en vez de cuatro No ponen seis años No, bueno Seis Seis podrían ser Porque se recuerda Que los gobiernos Trabajan en base a planes Planificación Mira, por ejemplo Te voy a dar ejemplo Este gobierno Del presidente Medina Es el único gobierno Que ha enfrentado Con seriedad Y de una forma decidida El problema eléctrico En la República Dominicana Hay una central Termoeléctrica Que se está construyendo En Punta Catalina Baní 720 megawatt La planificación En el sistema eléctrico Es lo único Que puede realizarse rápido Las famosas plantas A carbón Oye, la planificación Es lo único Que puede realizarse rápido Pero la construcción De una planta En este caso A carbón Conlleva alrededor De cuatro años Cinco años A alrededor de cinco años Con el proceso De licitación Para ser transparente El proceso Y luego la construcción Toma cuatro años Aproximadamente Si no te impunda La Si no hay Exacto Si no hay inconveniente Si no hay inconveniente Entonces Esa planta Por ejemplo La de Baní Las dos Las gemelas De Baní Estarían en operación ¿Sabe qué año? En el año 2017 Pero el presidente Medina Lo inició En ese entonces Ni se hablaba de relación Como una obra de Estado El gobierno Que saliera electo En el año 2016 Tendría que dar continuidad A eso Pero si te digo Por ejemplo El plan De eliminación Del analfabetismo En la República Dominicana La famosa tanda extendida Recuerda que se habló De una tanda extendida Los primeros cuatro años Iba a abarcar Que los cuatro primeros cursos De la primaria ¿Verdad? Del nivel básico Entonces Pienso que indudablemente Ese y otro tipo de proyectos Necesitan tiempo Porque en este país Lamentablemente Lauterio Y amable televidente No hay lo que le llaman Continuidad de Estado Nunca olvidaré En mi juventud Creo que Lauterio También observó eso Más joven que yo Mucho más joven que yo Pero de seguro Que en el año 1986 Era grandecito Tenía fuerza Claro No, 86 Y nunca olvidaré El puente inconcluso Que existía ahí Frente al Parque Zoológico Nacional Un puente inconcluso Una obra que inició El presidente Balayer En el año 1978 Esa obra quedó ahí inconclusa ¿Por qué? Porque el gobierno Que sustituyó al presidente Balayer En el año 78 Era el gobierno del PRD Y tenía su librito El clientelismo político La inversión en obra física Era nula Entonces esa obra Duró hasta el año 1986 Intacta Nadie la tocó Tuvo que volver Al presidente Balayer Para concluir esa obra La carretera está ahí La circunvalación está ahí Pero Más recientemente Un amigo suyo Lauterio Que le dio mucha agua Que beber El presidente Hipólito Mejía Recibió el Estado La construcción del Estado En el año 2000 Avanzada la construcción Del Palacio De Justicia Del Centro de los Héroes Donde alberga La Procuraduría Y la Suprema Corte de Justicia Avanzada la construcción De la Biblioteca Central De la UAN Nadie le puso Un dedo a eso Tuvo que volver El gobierno Que inició eso Para poder Concluir esa obra Entonces esa es La grandeza De permitir Por lo menos Dos mandatos consecutivos Y ya Como tú dices A su casa Yo estoy de acuerdo Con eso Dos mandatos Entonces Consecutivos Y ya Entonces Ramón García Y ya Para su casa El procedimiento Ahora ¿Cuál es? Concluido Concluida la sesión De la Asamblea Nacional Revisora Del próximo viernes Donde se conocerá Segunda lectura Lo que es Ya la Modificación A la Constitución De la República En esa asamblea En esa sesión La presidenta De la Asamblea Nacional Revisora Senadora Cristina Lizardo Presidenta del Senado Fijará la hora Y la fecha De proclamación De la Constitución Que Según se ha adelantado Se produciría Se produciría El próximo sábado Friendo y comiendo El próximo sábado Y de inmediato Ya entraría en vigencia Sí, sí Inmediatamente Porque Entra en vigencia Automáticamente Así es A imprimir nuevos ejemplares De la Constitución Sí Pero Una cosa que no Hay muchos temas Que debieron incluirse Ahí en la Constitución Que están pendientes Aquí se ha hablado Siempre de una reforma Profunda De la Constitución Y la más profunda Fue la del 2010 2010 Tú sabes Ramón García Que hay que incluir En una reforma El tema Del aborto Déjalo ahí Mira tú sabes Que incluso En el Código Procesal Penal Que entra en la vigencia En la próxima El 19 de diciembre Hay puntos Hay un punto Divergente Que se contradice Que si el abogado Que está litigando Lo acepta Bueno pues lo aceptó Si otro abogado Que está litigando Lo reclama Hay que permitirle Que eso es En el interrogatorio Desde los testigos Mira mañana Mañana Será otro día En el cual Podríamos abordar Podríamos abordar Ese y otros Temas De interés Nacional e internacional Mañana Hasta las 12 del mediodía Don Lauterio Vargas Y un servidor Ramón García Estaremos de nuevo Con ustedes En otra entrega De Al Punto ¡Suscríbete al canal!